El gobernador electo de Veracruz, Cuitlauac García Jiménez, explicó que ya está preparado para la toma de posesión el 1 de diciembre y para lo que viene hasta en lo peores escenarios. ¿A qué se refiere? Señaló que se hará una revisión minuciosa de las arcas en vista de que el gobierno del saliente Yúnez aplicará año de Hidalgo, por lo que presentarán las denuncias correspondientes. Hay que mencionar que García Jiménez se refiere al aprovechate y no dejes nada final, es decir el último año de gobierno en el que los funcionarios se aprovechan para servirse con la cuchara grande antes del cambio de gobierno. Aseguró que el actual gobernador Yúnez le va a heredar una deuda neta que rebasa los 80.000 millones de pesos. Nada más imagínense que el presupuesto es arribita de 100.000, entonces sí hay un problema financiero grave en Veracruz, dijo, en una reunión con los habitantes de los municipios de San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla, Catemaco, Hueyapán de Ocampo y otras comunidades, confirmó además que la evaluación para los maestros de noviembre será opcional ya que así lo acordó con el secretario de Educación Pública Federal, Otto Granado Roldán, quien estuvo de acuerdo. Agregó que antes de tomar posesión, la reforma educativa se irá abajo y se llevará a cabo una verdadera cuarta transformación educativa en el estado. Además en enero va a iniciar con el primer programa de atención para adultos mayores, mismo que va a contar con el doble del apoyo que actualmente está recibiendo. A la par va a comenzar el de becas para todos los jóvenes estudiantes de preparatoria, como lo prometieron en campaña. Todo forma parte un recorrido por los municipios para recoger las peticiones de la gente y agradecer el apoyo que recibió en las urnas, no quise tomar vacaciones, estas son mis vacaciones, estar con ustedes, convivir de cerca y platicar, afirmó.